¡Música! Amigos de EPI-TV, en el Estado de Mérida, dirigentes estudiantiles manifestaron para exigir al CNE que pueda realizar el proceso de registro para cada uno de los jóvenes en Venezuela. Escuchemos las declaraciones. Hoy nos encontramos los partidos políticos, los movimientos estudiantiles y estudiantes de la Universidad de los Andes, elevando nuestra voz de protesta ante la injusticia por parte del Consejo Nacional Electoral que no permite la inscripción de nuevos jóvenes en el territorio nacional. Esta actividad se está replicando en los estados Táchira, Trujillo, Mérida, Anzuategui, Caracas, donde los jóvenes nos estamos expresando en este 2023 para que en el 2024, a 10 meses de una elección presidencial, se puedan aperturar registros electorales en todos los municipios del país y en todas las parroquias. Jóvenes de Mérida tienen que venir desde seis horas de distancia, pagando un pasaje mayor de 20 dólares para poder inscribirse y hacer sus derechos políticos. Nosotros hoy estamos elevando la voz de protesta ante ellos y exigimos al Consejo Nacional Electoral que aperture el registro electoral e invitamos a los jóvenes a hacer valer sus derechos políticos para que en el 2024 podamos elegir el cambio que todos queremos. Son parte de las exigencias realizadas por los estudiantes zulandinos en el Estado de Mérida. Reportando desde la Ciudad Andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.